¿Qué pasó, capuchinos? Como ven, de nuevo estamos regresando a donde en un principio iniciamos a grabar, ¿verdad, Andrés? Así que va a haber un nuevo video, así que recuerden que estamos viendo video todos los días. Para no hacer más largo el video, ¿el video de qué se va a tratar hoy, Andrés? De compras. Así que quédense para que vean todo lo que compramos en Cuidado con el Perro. Todo es de Cuidado con el Perro, bueno, a excepción de una cosa, pero todos que no hacemos el video, empecemos. Compramos esta que es como blusita sudadera, que si se fijan en detalle de aquí, los tonos, todo se ve muy bonito. En la cámara se ve como más opaco, pero todo el color es intenso, un vino, un color vino, vino. Y un mostaza, ahí en la cámara se ve más clarito, pero está hermoso. El siguiente es... un pantalón. Un pantalón tijo pan. Que viene aquí con su resortito, la verdad, de muy buena calidad. Y muy bonito con su lacito. Está muy bonito. Y es de Cuidado con el Perro. Kids. Otra cosa que compramos es esta, que al principio yo no le daba antes que era un mono de Spider-Man, pero no. Ya cuando nos dimos cuenta, al voltearla es un... Es un skate. Un skate, ajá. Un skateboarding. Si se fijan, está muy bonita la textura, el diseño. Tiene, ¿cómo se puede decir? Como tipo 3D, ¿verdad? Sí. La textura. Está muy, muy bonita y se los recomiendo. Si la ven, cómrensela. Lo siguiente también es de Kids. Fue esta blusita. Que esto es, ¿cómo se puede decir? ¿Cambiable o reversible? Miren si se fijan. Plata y rosa. La verdad, está súper bonita, la verdad. Muy bonita. Ahí está, del otro lado. Ahí está, acá vean. Este pantalón de mezclilla, clarito. Es skin bolsas por delante, bolsas traseras, pues entubadito. La siguiente blusa es como una blusa, no sé, está. Verde. Sí. Verde pistache. Sí, como verde pistache. Una playería básica. Recuerden que en la cámara, por la luz que tenemos aquí, no nos favorece mucho y se está viendo más claro, pero la verdad es muy bonita. Recuerden que todo lo compramos grande para que... Ahí ya saben que me gusta más flojito. Sí, de gusto coge espaguetes, pero más flojito, ¿verdad? Entonces es eso. La siguiente prende es esta. La siguiente es otra básica, con sus mangas de otro color, pero es igual así. Por atrás nada. Esa es de caballero, la otra era de dama. ¿Compramos estos fajos? Unos fajos, textura, este, que será simulación a piel. Ajá. Se ve como corrugadito. No se alcanza muy bien, pero es corrugadito. ¿Y la villa? Con la villa. La villa es de villa normal. Esa. Este otro, ese color es negro. Ese es negro. ¿Y es color café? Este es un color café, chocolate, pero la textura es así como, simulando también a piel, pues está así como, como chinita. Como chinita, se ve muy muy bonito. Y está como si fuera, que se puede decir, como marmoleado. Así parece como mármol, como piedra. Ahora está muy padre. Este es más grueso que el otro. Y su hebilla también, es igual a ese tipo, pero este es color como, como cromado. Ajá, como cromado. La siguiente prenda es? La siguiente prenda es una playerita casi básica. De caballero. De caballero. Con su, no sé, un estampadito. Es como tipo 3D también. Y de atrás no tiene nada. Igual como dijimos, es de cuidado con el perro. Nadie nos está patrocinando. Ojalá no patrocinara cuidado con el perro. La verdad es muy buena. Y cuidado con el perro, señor. Muy buena marca y buena calidad. Y parece muy económico. Ah, sí, la verdad. Otra playerita. Igual tiene su... Como ese estampadito. Es algo súper chiquito, su tío, pero es muy bonito. Como de cine. O de los juegos, cuando ibas que salieron papelitos. Como un cuponcito más o menos. De la player es así. Algo básica, muy lisa. Clásico. Y otra. Igual, parecido a como la otra. Esa es de Dama. Ajá. Tiene sus manguitas, color grisecitas. Básica. El cuello es un poco más alargadito hacia abajo. Es así como más. Les quiero hacer una asesoración. Esta sí me queda bastante floja, pero le vuelvo a repetir. A mí me encanta esa sensación de travar ropa floja. Otra cosa, para antes de continuar con lo que demás, es esto. Estamos estrenando. Es de esto mismo de ahí. No podemos resistirnos. Esto es como un suéter delgadito. Suéter rojo. Y esto es como una playera. Tipo suéter delgado también. No sé si se ven. Sí, sí se venía. Los puntitos. Los puntitos. Es como los tejidos y todo eso. Con tipo pijama. Estos, si se fijan, aquí está su cuello. Así. Sus letritas. Sus líneas. Es rojo, rojo intenso. La de todas las tonalidades de aquí son intensas. Nomás que en la cámara se ven más chomas claritas. Así que más o menos las veo para que se den una idea. Esta es... A ver, déjenme ver si alcanzó. ¿Esto es algo cortita? Igual aquí, en la portada, yo creo que ya estuvieron viendo la foto. Vamos a dejarles una foto. Yo como soy mucha parrita, veanme al lado de Andrés. O sea, de hecho a veces está como que jorobando para que alcancen a verlo. Porque yo estoy demasiado bajita. Este, bueno. Pues es así. Sus manguitas. Así. Hacia atrás. Liza. Completamente. Pero la verdad, una prenda que si la ven, se les recomiendo. Está hermosísima esta. Como yo esta talla, la talla es grande, no mediana. Las medianas porque me quedan muy pegadas. Y a mí me gustan grandes porque no me gusta que me queden tan apretadas. Me gusta estar, ¿cómo se puede decir? Ajá. Como libre, no tan apretado. ¿Y es lo que les decía en una observación? Por eso de más razón está algo así. Flojito. Flojito. Y lo que les decía es una observación. De que Andrés y yo somos coincididos en muchas cosas. Hasta en la ropa. Siempre tendemos a tener que usar así como ropa más holgadita, flojita. Que es como que lo que se me va a dar un servicio. Fíjate, me queda grande esta. La elegí como dos días más o menos de lo que uso. Pero es que la verdad, así me gusta más. ¿Por qué las pido grande? Porque por lo alto que estoy, no me caerá la media, no me quedan chicas. Por eso de más razón compro grandes, pero eso me quedan también aguaditas de los lados. ¿Y a mí por lo que chaparra me estoy? Igual, no, no es mucho. No es mucho lo que me queda tan aguado. A mí, sinceramente, yo soy chaparra, pero a mí sí me gusta estar mucho holgadito. Sí, tiene un salón despegadito, pero primero lo holgado. Para no hacer más largo el video, continuemos con lo que llevamos de compras. ¿Qué atracción, les quería decir algo más? No. Otra playerita que a mí me gustó más porque no había llenido. Son estas, de manga larga. Son de rayitas con su bolsita grisecita. La verdad, están muy padres. Y tienen como unas letritas acá al lado. Eso fue lo que me gustó, las letritas de al lado. Y detallé. Y traí su tira con la bolsa, las rayitas, la verdad, están muy, muy bonitas. Les voy a hacer de algo. Yo por la iniciatura que tengo y por lo chaparra que se dice que se puede hacer un petit, yo tengo la chance de elegir desde lo de niña, como lo de la sede, hasta lo de dama. O sea, de verdad, yo... Y esto también es de Kids. Cuidado con el perro Kids. Esta ropa se la compramos y solamente se puede encontrar en el centro de Guadalajara, que es una tienda más grande que yo con el perro y es donde tienen para... O la de Plaza Patria. Es donde tienen para las personas grandes y para niños. Y en las de las plazas es muy rara vez que tengan el área de niños, el área para ropa de niños. Miren, déjenme hacer una observación para explicar que es un poquito más explícito. Acá tienen, en el centro de Guadalajara, en la Plaza Patria, tienen área de bebés, área de niños, de adolescentes, de adultos, de adulto de caballero y de adulto de dama. Y aparte tienen también, venden ropa interior porque no muchas venden ropa interior. Tienen bastantes, tanto pijamas y eso. Porque en las otras plazas que hemos ido, ustedes también nos han acompañado, nomás está el área de... En una parte es un local, del área de damas, de cuero con el perro. Y en otra, el área de caballeros. Y en esta que vamos... Y muy pocas cosas. En esta que tienen todo junto y está enorme la tienda. Hoy no les... En el video anterior, pudieran... Van a ver un pedacito. Porque no pudimos grabar mucho porque había muchísima gente y el chiste es lo menos posible acercarse a tanta gente. Y no hubo chances tanto de grabar. Entonces para no saltar a la vida, continuamos. Igual a ver si un día les damos un paseo ahora para que vayan distinguiendo las tiendas. Otra playera. Igual, con su estampadito. Un pececito. La verdad, también se me hizo bien padre. A tela. Es algodón. Algodón delgadito, claro. Pero es muy fresca. No son de esas playeras calurosas. Por atrás no tienen nada. No solamente para no te tienes estampado. ¿Esta otra? Esta otra. Se me acaba de ir a esas como un náster. También. ¿Qué es ese? Como un dragón. Sí. Ya exactamente es un dragoncito. Es igual que el otro. Por lo más este sí tiene su estampado más grande. La tela es la misma. Diferente color. Y por atrás no tienen nada. Y este es este. Y la otra es del área de caballeros. Esta como podrán ver. Este es del área de... Kids. De Kids. Casi quedándole también el área de bebés. Este es de... ¿Qué es? Mimi. Mimi. O Mini o algo así. Igual tiene su resortito pero de billentitos. Está muy bonito. La verdad. Está muy, muy padre. Para ser de Kids. Miren. Es de... Tienes etiqueta que es de Disney. Está muy bonita. Y muy buena calidad la verdad. Y su... Otra playita igual. Tienes etiqueta que es de Disney. El estampado, el diseñito. Claramente se ve que también es de línea para hacer el juego con el otro. Y todo. Está muy, muy bonito. La otra es igual sencillo. Solamente es el estampado por delante. Y algo que no es de ahí pero quería mostrarlo igual. Es este chaviquito que se compró. Este es por un detallito. Sí. Este es un detallito. Pero... En cam... Vuelvo a repetir. En la cámara se ve muchísimo más claro. En persona es súper oscuro el tono. Súper, súper oscuro. Es muy, 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 muy oscuro. Es muy intenso. Un tinto intenso la verdad. En la cámara lo estoy viendo súper claro. Estos detalles de aquí son color dorado. También la cámara es fijo que se alcanzan a apreciar plateados y son dorados. Sí, son dorados. Estos de aquí son... Ya saben. Es para ajustar en la cintura. Pero... Así. Y aquí trae sus bolsitas. Es lo que me gustó. Que trae sus bolsitas. Y trae aquí el de este... Así que para dar clic. Y no se salga el dinero, trae su cierre el cinto y todo eso. Así que... Tengo sus bolsitas. ¿Sabes qué? Sí. Bueno, para no hacer más de nuevo el video... Estas serían todas las compras que hicimos el día de ayer. Que fue el video del centro. Fuemos a Nuevo Mundo. Fueron las compras que hicimos. Espero no les hayan gustado. Después cuando lleguen a venir aquí a Guadalajara, se echen una vuelta. Cuidado con el perro de ahí al centro. Que es una tienda de las más grandes que nos ha tocado ver. Aparte de la de Plaza Patria. Este... Ah, me das chance a hacer una observación que quería hacer. Que creo que este año llegó una tienda a Estados Unidos. O dos tiendas de Cuidado con el perro. Es tienda a lo que yo sé, es mexicana. La verdad, tiene muy buenos precios. Y acaba de llegar... ¿Qué será? ¿Cómo seis meses? Creo que llegó a... Antes de que empezaron la pandemia. A principios de la pandemia, llegó Cuidado con el perro a Estados Unidos. Así que los que ya lo puedan encontrar por allá, sinceramente, vayan. Así que recuerden, no nos están patrocinando para nada. Pero es una tienda que se la recomendamos. Nadie nos está patrocinando, la verdad. Pero, si queremos dar nuestros puntos buenos en este canal. De tiendas que les recomendamos. Para que tengan la oportunidad de... Así que esperemos les haya gustado la ropa que compramos. Esperemos que echen su vueltecita para que puedan comprar. Aparte de que la ropa, que es de muy buena calidad, está a muy buen precio y muy accesible. Y... Y hay para todos los gustos. Así es. Todos los destinos. Así que... Tanto para niños como para grandes. Así que, échense una vuelta. Y los esperamos en un próximo video. Bye. Bye.